No se puede escapar de nuestro pasado. Todos tenemos que rendir cuentas ante él. Es un juicio pactado desde el inicio de nuestros días. En Sicario del Pasado, los acontecimientos y los giros inesperados te llevarán a querer terminar su historia hasta descubrir la verdad. Una verdad que esconderá secretos ocultos hasta ahora.